¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un gusto saludarles, soy Miguel Ángel Martínez Zug y les doy la bienvenida a este programa de consultorio fiscal, en donde hoy estaremos platicando de un tema que genera muchas inquietudes, algunas inseguridades respecto al efecto fiscal de los contratos. Y bueno, es una cuestión, híjole, compleja, ¿no? Y para, compleja en el sentido de que a lo mejor no se ha comprendido bien esta situación de que si nada más con el puro CFD es suficiente, si recibe el contrato, que la ley no exige que existe el contrato. Y bueno, para tocar este tema tan interesante esta mañana, tenemos el apoyo del doctor Rafael Arenas. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana en tu programa también de consultorio fiscal. Muchas gracias, Miguel. Muy amable y la verdad estoy muy contento y emocionado de estar nuevamente aquí en mi alma mater, la Universidad Nacional, la Facultad de Contaduría. Y es un gusto, es un gusto regresar en estas circunstancias y empezar a tocar este tipo de temas de importancia que realmente sí nos afectan, nos preocupan y obviamente como tema de defensa ante la autoridad fiscalizadora. Claro, y a veces hasta de capricho también de la autoridad, ¿no? Así es. A veces según su estado de ánimo, su forma en que maneje las cosas, nos pide o no nos pide este tipo de instrumentos legales, ¿no? Este es un tema muy, 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 muy importante, Rafael, salvo tu mejor opinión, evidentemente, porque si recordamos en el artículo sexto del Código Fiscal de la Federación, pues ahí es donde nos dice que la contribución se causa conforme se realiza la situación jurídica o de hecho prevista en la ley, ¿no? Y entonces tenemos el tema de la situación jurídica, que si compartimos opinión, eso se refiere justamente a los actos jurídicos y algunos de los actos jurídicos son esos famosos contratos, ¿no? Los contratos que tenemos y en donde, pues bueno, se hacen los convenios. No sé, sobre este sentido, ¿cómo podríamos conceptualizar, si caer en definiciones así muy precisas o muy técnicas, ¿no? ¿Cómo podemos conceptualizar un contrato? Claro que sí. Yo creo que la parte del contrato, que es de los temas más importantes, que hoy por hoy la misma autoridad, como contamos hace rato, sustituye, ¿no? Bueno, trata de regular, legislar a través del super CFDI, el que yo le llamo el super CFDI, que emites un CFDI y no importa si haya contrato, si le conviene a la autoridad, te lo va a agravar, te lo va a conseguir como un ingreso, lo hayas o no lo hayas cobrado, la retención. Hoy por hoy vivimos un tema muy importante con la autoridad fiscalizadora en donde te cuestiona las razones por las cuales no están cuadrando, ¿no? Dice ella, no me coinciden los CFDIs con lo que tú estás declarando. Y realmente recordemos que para efectos fiscales, tanto los ingresos como las deducciones tienen que ver con el hecho de que yo realice esos actos jurídicos. Y esos actos jurídicos pueden estar a través de un contrato, que además yo creo que puede ser un contrato verbal, un contrato por escrito. Y esos actos jurídicos que son los que se deben de tomar en cuenta para efectos de un gravamen, no los toma la autoridad a menos que le convenga, a menos que le convenga. O que no le convenga. O que no le convenga, es que no le convenga. Ahora, parte de las situaciones importantes de los contratos, la importancia que yo veo de la realización de los contratos es porque, por ejemplo, para efectos de IVA y para efectos inclusive de impuesto a la renta, me permite hacer ciertas deducciones o me permite hacer ciertos acreditamientos en materia de IVA. Dice, cuando el interés del acreedor esté satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Entonces, cuando lo tenemos al Código Civil y vemos que es una forma de extinción de las obligaciones, nos encontramos que hay cuatro en cumplimiento y 17 en formas de extinción. Y esas formas de extinción muchas veces tienen que ver con los convenios y el convenio debe de ser posterior a un contrato. Yo realizo un contrato que es la que va a crear o modificar ciertas obligaciones y derechos entre las partes y el convenio es el que justamente va a extinguir esas obligaciones que previamente existen a través de un contrato. Entonces, entre los contratos y los convenios para efectos de poderle dar cierta, vestir las operaciones realmente que tienen las empresas en materia de acreditamiento, deducción, ingresos, poderlos acreditar desde el punto de vista documental, desde el punto de vista del derecho corporativo. Y de allí me voy al CFDI para ir ampliando ahí el tema, que el CFDI realmente lo utiliza la autoridad como un elemento de gravamen, como si estuviera legislando sobre el CFDI. Y recordemos que el CFDI no es otra cosa más que una representación de un acto jurídico. Realicé una venta a la luz del derecho mercantil. Tengo un contrato, un contrato mercantil de venta, un contrato civil de prestación de servicios, un contrato de arrendamiento, en donde las partes se están obligando mutuamente a ciertos aspectos de este contrato y al llevarlo a la práctica. Bueno, entonces yo ya estoy obligado a, en su caso, a tener ciertas deducciones, siempre y cuando, ahí sí, siempre y cuando tenga el comprobante fiscal o tener ya plasmados los ingresos conforme a mi contrato. Y ya después lo que hago es el super CFDI para poder acreditar este acto jurídico. Entonces, la parte importante de los contratos, de los convenios, a mí me parece que, sobre todo en materia de prestación de servicios, es que es lo que luego la autoridad, cuando pide esos contratos en sus facultades de comprobación, por supuesto le da una leída, ¿no? Los contratos de arrendamiento le da una leída, ¿cuáles son las obligaciones de las partes? Y cuando hay una obligación que merezca una acumulación del ingreso, recordando adicionalmente que para los ingresos no hay requisitos, dice, cuando se dé cualquier momento de acumulación de los ingresos y los contratos me pueden dar esa figura de acumulación de los ingresos con independencia de que emita uno el CFDI. Sí, pues ahí es donde se pacta si hay un pago a cuenta, si hay un anticipo, si hay un precio, no hay un precio, o va a ser determinable con posterioridad. Ahí es donde se conviene, ¿no? Fechas, si van a ser un pago semperciales, ahí se ponen las fechas, o en un contrato de arrendamiento, la renta a más tarde cuando tiene que pagarse, en una prestación de servicios profesionales independientes, el honorario que va a ser mensual y a lo mejor también se pone la fecha entre qué días y qué días se va a pagar. Por supuesto que también nos da el tema de la cuestión de los ingresos. Pero hay algo importante que acabas de comentar, Rafael, que siempre ha llamado la atención. El tema de que si el contrato como efecto fiscal, o sea, sabemos que mercantil, digo, que en términos de civil y vinculado con la materia mercantil por el artículo segundo del Código de Comercio, los contratos pueden ser verbales y tienen cierta validez. Pero en esos mundos, en el mundo fiscal, que tanta validez puede tener por efectos de Provenza ante la autoridad de la realidad de una operación, ante lo que ya sabes ahora todo tiene la novedad de la materialidad, el tema del contrato. Y el contrato, pues bueno, tiene que ser en este caso escrito. Si la autoridad no reconoce que haya sido verbal, aun cuando tú bien decías, oye, hay un CFDI, el ingreso me lo dejas. A lo mejor el que va a deducir, a ese es el que le voy a meter el problema, porque el ingreso sí se queda. Y a lo mejor tiene razón. Sí, porque finalmente se cobró un servicio, se cobró una renta, se cobró la enajenación o la compra de algún bien. Oye, pero en el tema de la deducción, porque ahí aplica criterios diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué tan válido podría ser el tener un contrato netamente verbal? O también sea criterio, porque pues no voy a ir a comprar la papelería, a lo mejor porque me urge mucho un blog, y voy a la papelería de la esquina y le digo, y mi contrato, ¿no? De la compra de la venta de ese blog de la papelería, ¿no? Entonces, ¿cómo marcaríamos un criterio o algo así para efectos del contrato verbal o el contrato escrito? Así es. Mira, fíjate que en mi experiencia, en mi experiencia y atendiendo algunos temas de revisión por parte de la autoridad, yo me he percatado que la misma autoridad exige ciertos contratos con los contribuyentes cuando no existe un prestigio, vamos a llamarles un prestigio, aunque no me gustaría usar la palabra, pero sí un tema de prestigio con relación a quien te está vendiendo, quien te está vendiendo un bien o servicio. Por ejemplo, dices acertadamente, oye, voy a ir, sin que suene comercial, a una de las grandes tiendas que venden computadoras, de las DIPOD, ¿no? Y entonces, cuando yo adquiero ese equipo, me da la factura, lo tengo, y la autoridad no cuestiona, no cuestiona esa materialidad, esa inexistencia de la operación. Recordemos que algo muy importante, que yo opino que del 69B, que no me habla, me habla escondidamente de materialidad, me habla de existencia de una operación. Y una existencia de la operación tiene que ver en que tú puedas acreditar desde principio a fin que efectivamente se llevó a cabo esa operación. Y la materialidad va intrínsecamente en demostrar esa existencia, que precisamente puede existir o no un entregable al final, o un entregable durante el transcurso de la misma operación. ¿Qué cuestiona la autoridad? La autoridad llega a cuestionar cuando hay un proveedor que no es conocido, que no lo conoce, o que es un grupo muy pequeño. Recordemos que más del 90% de las empresas en México son pequeñas, son medianas. Entonces, no van a tener una cantidad importante de dinero para poder tener un mercado técnico y que los puedan conocer a nivel nacional. Y entonces, ese tipo de empresas, dice la autoridad, oye, déjame ver el contrato que tienes con esta empresa, que puede ser una empresa pequeña. Bueno, yo opino que aunque existe el contrato, una cosa es que existe el contrato, y otra cosa es lo que se haya dado de prestación de servicio o venta de bienes, que puede ser a la luz o no del contrato. Claro. Muchos empresarios dicen, oye, ¿a partir de qué monto debo yo de hacer el contrato? Yo creo que no tiene que ver con el monto, tiene que ver con el tipo de operación que estoy realizando y que puede merecer ese contrato de las obligaciones de las partes, sobre todo en la prestación de servicios. Algo que la Corte mencionó por ahí por finales del 2018 fue un tema que dispara todo este asunto de la redacción de la existencia de un contrato y que es lo que llamamos fecha cierta. Claro. El famoso tema de fecha cierta es, oye, enséñame el contrato. Entonces, la autoridad pide el contrato, le da un tiempo al contribuyente, el contribuyente dice, aquí está el contrato. Lo objeta la autoridad porque dice, oye, ¿yo cómo sé que ese contrato sí existía en el año que te estoy revisando, hace dos, hace tres años? Entonces, ese tipo de pruebas, el Poder Judicial dice, debe de existir un elemento para la fecha cierta. Por lo tanto, le está dando intrínsecamente la validez a la existencia que debe de existir un contrato entre las partes y que además debe estar dotado de fecha cierta. Claro, pero fíjate, ese tema de la fecha cierta, a mi punto de ver, como que se le dio una importancia tal que no creo que fuera necesaria, porque ya el contrato sí debe tener una fecha cierta. Hablábamos de que justo va con ingresos, formas de pago, fechas de entrega, los famosos entregables que tú mencionabas, todo se establece ahí, ¿no? Si yo te voy a dar un servicio, oye, no sea tu empresa, me dice, oye, Miguel, ¿y cuándo me das resultados? O sea, ¿cuándo voy a tener mi contabilidad, mis declaraciones? O sea, cuando tú quieras, ¿no? O sea, creo que es un elemento esencial, importantísimo el tema de la fecha cierta, en los contratos. Y, bueno, fue una correspondencia que salió que tenía que ver más bien en tema mercantil, no en tema fiscal. Y, guau, entonces, fue tanto la cuestión psicosis o caótica que todo mundo, todos los contratos a notario. Oye, espérame, no. O sea, ahora sí que tienen que ir a notario cuando tienen que ir, porque cuando no, no. Y eso me lo dice la ley. Me dice la ley cuándo requiere la formalidad de un federatario público y cuándo no la requiere. Aunque a veces no me lo dice expresamente. O sea, no me dice, este no va a notar de por último. Más bien me dice los que sí van, ¿no? Por ejemplo, un contrato de compraventa de un bien inmueble, ¿no? Por ejemplo, el contrato de usufructo, que también tiene que ir por disposición de ley, ¿no? Eso la ley no lo dice. Y como que fue una psicosis en donde es triste, a mi consideración, el tema de que no se tenga tanto conocimiento en estos temas, ¿no? Y donde también la autoridad llega a abusar. Porque de repente la autoridad en revisiones decía, y no te lo reconozco en fecha cierta porque no está ante notario. Oye, espérame, este no tiene que ir ante notario. Así es. Simple y sencillamente la acción en participación, ¿no? Desde que la empezaron a regular, que me pareció bien, qué bueno que la están regulando para efectos fiscales, que también es un contrato, tal cual. Y quería que fuera ante federatario público cuando la ley dice que no. Aparte, ahí se lo dice expresamente, no se requiere llevarlo a ante federatario público. La ley general de los mercantiles a partir del 252 donde está regulada la zona de participación, así lo dice expresamente, ¿no? Pero, en fin, esto de la fecha cierta sí es algo importante que tenemos que dejarlo claro, no ante federatario público, pero sí bien especificado en el contrato, ¿no? Y mira, Rafael, también en el tema de lo que son las figuras jurídicas que el fiscal reconoce, como por ejemplo una donación, ¿no? De repente hay un depósito en tu cuenta y la autoridad te dice, oye, ¿y este de qué es? Ah, me lo donó mi esposa. ¿Basta con eso? Pues, no, ya dijiste que lo donó tu esposa, pero, oye, pues, este, tienes que probar que estás colocado en la figura o cónyuge en esa figura jurídica. Creo que un contrato también te coloca en figuras jurídicas, ¿no? Por ejemplo, arrendador, arrendatario, prestador, prestatario, y la ley fiscal se refiere luego a ellos. Por ejemplo, el tan mal usado, asimilable salario, ¿no? Sí. Que la mayoría trata de usar la fracción cuarta y quinta del artículo 94 y ahí te dice, prestador, te habla de prestador y prestatario. Oye, ¿cómo te ubicas ahí? Yo creo que ahí verbalmente, pues, no pudiera ser, ¿no? Ahí sí como que se requiere la formalidad del contrato, ¿no? Así es. Salvo tu mejor opinión, porque entonces, ¿cómo demuestro que estoy en la figura jurídica? Así es, es correcto. Esta parte de los asimilados a salarios ha sido tan requerida por parte de los empresarios que creen que es la panacea y por ahí vamos a salir todos. No, 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 no es cierto. Hay algunos asimilados obligatorios y optativos, por supuesto, ¿no? Y, por ejemplo, en materia de, oye, le voy a dar un pago, un envolumento a los miembros del consejo de administración, directivos, vigilancias o consultivos, bueno, son obligatorios, pero no deben de nacer nada más que llegue un buen día el empresario y diga, ah, oye, dale un cheque y dale su recibo de asimilados al comisario. No. Como si fuera algo tan discrecional, ¿no? Así es. Yo he decidido que le des un cheque y su asimilado, Y su asimilado, así es. Y no, debe de existir una asamblea, ya sea desde los estatutos o una asamblea posterior, en donde se le estén fijando los emolumentos a estos miembros del consejo y entonces la periodicidad que se debe de dar y, por supuesto, los entregables o las reuniones que va a tener los consejos consultivos, los consejos de vigilancia, para que de ahí nazca la obligación jurídica del pago de un emolumento a estas personas que están en los consejos y cuando uno va al mundo fiscal dice, ah, te tengo que retener y te tengo que hacer un recibo de asimilados a salarios. Que también esa es una parte que cuando cuando es una persona física que presta servicios profesionales independientes y obviamente le tiene que comunicar por escrito al prestatario y decirle necesito o quiero que me retengas el impuesto como si fuera salario, ¿sí? Ahí en esa parte, a mi punto de vista, se rompe mucho el tema de la obligación de la emisión del comprobante porque le manda la carga de la emisión del mismo al prestatario, al que recibe el servicio, ¿sí? Que es el que tenga que emitir ese comprobante fiscal como si fuera un salario, o sea, no es una nómina. El prestador de servicios sí es el que regularmente en su posición de servicios profesionales independientes y él mismo emite su recibo correspondiente, ¿sí? Yo no veo por qué en el momento en que le dice reténme el impuesto, dice, ah, perfecto, y entonces por normatividad dice la autoridad, ah, entonces que se le dé un CFD y debe de tener el prestatario justamente un sistema de nómina para poderle emitir el comprobante fiscal y lo pueda hacer deducible como si fuera una deducción que él genera cuando en realidad es una deducción que proviene de una prestación de servicios independientes y que en ese sentido dice el prestador de servicios, reténme el impuesto como si fuera un salario. Y aparte, además, digo, ahorita que comentas esto, no piden el consentimiento del prestatario, nada más con que le avisen ya, o sea, no dicen, oye, y yo voy a aceptar esa carga administrativa porque es una carga administrativa al final del día. Oye, pues yo la verdad yo diría, pues no, ¿por qué? Porque nada más se pide que se le avise, no, no que se le pida consentimiento. Pero fíjate, en este tema, en este ámbito de los asimilados, ¿qué contratos debe de haber? Debe de haber el contrato de prestación de servicios profesionales independientes del prestador con el prestatario, porque eso es lo que la ley dice, habla de prestador y prestatario, ¿no? Cuando recibas honorarios de un prestatario, de un prestatario, si quien lo recibe, pues el prestador, oye, aparte que ha sido tu cliente desde el año pasado, y que sea la primera, y antes de que te haga el primer pago tienes que notificar, o sea, hay reglas del juego que no cumplimos. Así es, y uno de los primeros, yo te que, que nos temas de los contratos, yo me he encontrado en la práctica profesional que de repente veo contrato de asimilados. ¡Ah! ¡Por Dios! Eso sí, ese contrato debe de haber asimilado, por favor, yo los he visto hasta publicados en algunas revistas, que es que para ayudar, y bueno, no ayudan en nada. Es un contrato, creo yo, salvo tu mejor opinión dentro de la clasificación de los contratos que son medularmente o la más, la más sencilla, ¿no? Es los contratos típicos, y los atípicos, ¿no? Que son los tipificados y los no tipificados, pero hay reglas también para los no tipificados, y en este orden de ideas, pues este contrato no es ni típico ni puede ser atípico, porque no es una figura jurídica. Así es. Se está hablando de una forma de retener nada más. Nada más. Es una asimilación en la retención, no es creación de una figura jurídica, ni siquiera es una figura jurídica fiscal, salvo tu mejor opinión, Rafael. Así es, es correcto, no, 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 no existe nada, nada más es una forma de cómo le vas a retener el impuesto al prestador. En vez del 10, mejor así. Así es, así es. Pero no tiene por qué ser contrato de asimilados, o sea, eso no, no, por supuesto, es totalmente inválido, tiene que ser el contrato de prestación de servicios independientes, en donde las partes van a plasmar sus derechos y obligaciones, y qué es lo que específicamente va a ser el prestador de servicios, y ya, sea, o en el contrato o en un anexo del contrato, decirle al prestatario, oye, necesito que bajo estas circunstancias que tengo que te estoy dedicando más del 50% de mi tiempo o recibo de ti más del 50% de mi ingreso, entonces por favor reténme el impuesto asimilándolo a salario, pero es la retención del impuesto. como se retiene un trabajador, y además ni siquiera como retiene a tus trabajadores, reténme como se retiene en el régimen de los trabajadores, punto. Fíjate que ese es un problema serio y ese es un efecto también de los contratos, porque yo he visto incluso, imagino que tú también, en la contabilidad, que muchos incluso aperturan la cuenta de asimilados. Sí. Oye, estás pagando asimilados, ¿y eso qué es? Digo, Miguel, aparece... Dentro de tu vida profesional y perdón que te detenga ahorita, cosa que a lo mejor al principio no di inicio, hablando un poquito de tu trayectoria, entonces, contador público certificado, igual también tienes una maestría, bueno, tienes un doctorado, tienes varias cosas que nos llevan a analizar, ¿me explico? Investigar, no es tanto por decir el título colgado en la pared, ¿no? Sí. O haberlo hecho, sino que aprendes a analizar las cosas, aprendes a estudiar la ley, a buscar desentrañar lo que la ley dice. Y en estas unidades, no sé que estén, por ejemplo, igual, también estás buscando el tema de que me parece algo muy loable, el tema de representar a los contadores, ¿no? A través del colegio, no sé si quieres comentar algo al respecto. Bueno, yo pertenezco a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, y actualmente soy el presidente de la Comisión de Normas de Auditoría y CIPRED. el bienio pasado, también como parte del trabajo que muchos desarrollamos al interior de la institución, fui presidente de la Comisión de Evaluación, que se dedica justamente a todo este tema de la preparación de los contadores, de poder presentar programas académicos y demás. Bueno, hoy estoy, me toca estar en la trinchera de la Comisión de Normas de Auditoría y CIPRED. Y sí, efectivamente, bueno, obviamente yo tengo parte de lo que yo pretendo, es poder terminar mi función dentro de esta comisión, poder dar todo lo que tengo que dar. Y bueno, pues es muy, claro, todos nos agradaría poder representar un gremio tan importante que son los contadores, tratar de hacer más cosas que se necesitan, poder tener, por ejemplo, estudiantes, que pueda haber un sector de estudiantes dentro de la misma asociación. ¿Por qué? Porque ya estamos empezando a migrar a otros temas de comunicación. En el cual, bueno, pues nosotros los contadores no vamos de salida, ¿verdad? Por supuesto, yo también lo considero viejo, pero bueno, pues hay algunos contadores muy jóvenes que pueden aportar ideas nuevas, ideas innovadoras, que pueden servir para poder despuntar a nuestra profesión. Poder realmente hacer algo positivo, poder hacer algo grande, utilizando estas nuevas tecnologías e impulsando la profesión del contador público, seguirla dignificando, porque obviamente... Eso es muy importante, muy importante, porque a veces la... la profesión éticamente eso de repente nos avienta en el suelo muy feo, ¿no? De verdad, de verdad, nos avienta en el suelo muy feo y siempre es... Yo siempre he pensado que es loable cuando hay colegas que se preocupan por esa parte, y no nada más preocuparse, sino ocuparse y trabajar para que el gremio de los contadores, pues bueno, tenga el lugar que debe de tener, ¿no? Creo que es un lugar muy importante en el ámbito empresarial. Y no nada más, bueno, en todos los ámbitos, porque incluso hasta en el gobierno, ¿no? Todos... Nuestra profesión es prácticamente necesaria, ¿no? En todos los sectores. Así es, así es. Yo cuando inicio mi vida profesional, yo ya llevo... El próximo año cumplo el despacho, cumple 30 años de haberse fundado. Uno de mis clientes me decía que todo empresario debe de tener un sacerdote, un médico, un abogado y un contador. Claro. Seguramente pueda tener más profesional, pero precisamente todos los temas fiscales que nos arrastran aquí en México, en donde desde mi punto de vista vivimos no en una inseguridad jurídica, porque estamos totalmente seguros, ¿no? De que podemos ser hasta delincuentes, ¿no? O sea, hay una seguridad jurídica. Lo que hay es una incongruencia, una inconsistencia respecto de que va a llegar septiembre de este año y todos los contadores estamos esperando cuáles van a ser los cambios fiscales. O sea, todavía no nos aprendemos los cambios del año pasado, del año antepasado y vienen a ser nuevos cambios, nuevos cambios. Ya queremos los nuevos, ¿no? Ya queremos los nuevos. En donde realmente en esa parte, yo creo que la parte importante en donde debemos de influir los contadores es poder sensibilizar con la autoridad de que, oye, si vas a hacer un cambio, ay, déjalo, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me encanta el sistema fiscal de Estados Unidos porque el último cambio fue en 2018. Se acabó. Aquí es cada año a medio año resolución miscelánea, otro cambio, vigésimo sexta resolución miscelánea que deroga, adiciona y enreda diversas disposiciones fiscales. Ahorita vamos a la quinta, ¿no? Y aparte, primera modificación, primera propuesta, la verdad sí es una cuestión que hay donde también se da cierto tipo de inseguridad jurídica, ¿no? Ya más en la cuestión de detalle provocada por la misma autoridad. y, y, y bueno, estamos en una situación que esto mismo es lo que lo hace, este, y, ¿cómo decirlo? este emocionante, trascendental, el tema de de verdad estar viendo los temas fiscales, ¿no? Se romper paradigmas, este es un paradigma de los asimilados, ¿no? Ajá. Es un paradigma, no es una figura jurídica. ¿no? Y se le da hasta el tipo de figura jurídica, hasta contratos se elaboran y que se atreve a inventar contratos que no tienen ninguna validez y les llaman contratos asimilados. Yo una vez pregunto, oye, en el contrato asimilado, ¿cómo se llaman las partes? Así es. ¿Cómo se llaman las partes? Y luego, ¿cómo se llama el flujo financiero? Digo, en arrendamiento, pues se renta, ¿no? Así es. En los honorarios, precio, ¿cómo se llama? ¿Qué número le ponen? Y ahora sí que quién lo inventó, ¿no? En ese orden de ideas. Pues muy bien, amigos, estamos hablando del efecto fiscal de los contratos con el doctor Rafael Arenas. Vamos a una pausa y continuamos con este tema. Estamos nuevamente aquí en su programa de Constitución Fiscal con este tema que es el efecto fiscal de los contratos. Es una primera parte donde estamos con el doctor Rafael Arenas. Rafael, esto de los asimilables, pues podría dar todavía para muchos puntos, ¿no? Creo que estamos tocando los más importantes respecto a lo que debemos de analizar todos, tanto contadores, empresarios y romper paradigmas del uso indebido, ¿no? Ahora sí que nos estamos poniendo a merced de la autoridad. ¿Nos los va a quitar? Oye, ¿en contabilidad tienes esto? Oye, ¿eso qué es, no? A ver, justifícame. Esa, ¿qué significa? Porque lo ponen en gastos, ¿no? Como papelería, como energía eléctrica o la luz, servicio telefónico, todo eso. Oye, tienes ahí asimilados. ¿Esos qué son? Digo, salvo tu mejor opinión, y bueno, como también buen auditor, ¿qué eres? Pues, oye, ¿eso qué? ¿Qué política contable le asignas o le estableces a esa cuenta para cargar o para abonar, no? Creo que es algo muy importante que debemos de tomar en consideración y salvo tu mejor opinión, esa cuenta no debe de existir. Así es. ¿No? Así es. Es correcto. Fíjate que muchos temas, yo tengo la fortuna de ser, a partir de este año, soy perito tercero en discordia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y entonces, ahí te das cuenta realmente los temas de fondo entre la autoridad y el contribuyente, en el que realmente la autoridad, justamente, obviamente desde el punto de vista eminentemente técnico, ¿sí? cuestiona ciertas partidas de los contribuyentes que se encuentran registradas en contabilidad y que este registro en contabilidad de esta existencia, esta materialidad que tiene, no está lo suficientemente sustentada a ojos de la autoridad para que pueda ser una partida deducible, para que pueda operar una devolución de impuestos, en fin. Entonces, todos estos temas de fondo que nos atañen, tienen que ver en su origen, ¿no? con los contratos, con los convenios. Ahorita, por ejemplo, en el tema de la pandemia, este, y la falta de documentación que pueden tener las partes, ¿no? Entrando, voy a entrar a dos temas, si me permites, uno lo que es la parte del arrendamiento, otro lo que es la parte de la subcontratación. En el rendimiento, está un contrato, ¿no? donde se pactan las partes, que obviamente, si una persona moral da en arrendamiento un bien inmueble a un tercero, una persona, y en el contrato dice, cada día cinco, tú me tienes que pagar cien mil pesos de renta, bueno, el día seis, ya lo tiene que acumular para efectos fiscales la persona moral, ¿no? ¿Por qué? Porque así dice de acuerdo con el, con el, este, con el contrato. Con la importancia del convenio, que llega la pandemia, muchas personas que rentaban locales, dicen, ah, caray, no me alcanza para pagar el cien por ciento de la renta, y acuerdan con el arrendador, pagar una cantidad menor. Está perfecto. No pasa nada si dice, te voy a cobrar el cincuenta por ciento, o el treinta por ciento, o el ochenta por ciento. El tema es documentarlo, ¿sí? Que exista un convenio modificatorio de arrendamiento, en donde diga, obviamente, tenemos nuestro contrato principal, ¿sí? Te voy a modificar la renta durante un año, o dos años, o el tiempo que dure la pandemia, y la renta va a ser de cierta cantidad, para que entonces, si no haya un tema ante la autoridad de decir, oye, tu contrato dice que son cien mil pesos, y le emitiste el recibo por cincuenta mil, te falta acumular otros cincuenta mil. Claro. Y entonces, esa es la importancia de poder tener sustentado el contrato cincuenta. Y ese también es un efecto fiscal de los contratos, en el tema de acumulación, y por consiguiente, pues en el tema también de la deducción. Aquí hay muchas operaciones que nos hicieron esas, no sé, esos convenios, o esos adendas, o esas innovaciones al tema de los contratos, ¿no? Que en fin, son figuras que son aplicables al tema de los contratos, no más el tema de ver requisitos y formalidades de un contrato, sino también todo lo que va pasando durante la vida del contrato, que es qué tipo de figuras tenemos para hacer actualizaciones, no necesariamente por cuestiones indebidas, incluso hasta por cuestiones, oye, fíjate que ahora también ampliame el contrato también a otra parte, o a lo mejor se hace un cobo de renta a la alza, no, cualquier tipo de modificación se puede hacer en los contratos, y estos también tienen efectos fiscales, ¿no? Y variablemente de que también el contrato no se ubica en una figura jurídica, ¿no? Pero comentaste también el tema de la subcontratación, que ese es otro detallito también importante, ¿no? sí, 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 yo creo que el tema de la subcontratación laboral ha sido un tema tan álgido desde el punto de vista fiscal, y que lo retoma la Secretaría del Trabajo, ¿no? Al momento de que el año pasado emite los cambios en la Secretaría del Trabajo, en donde da la oportunidad de decir, si quieres seguir prestando ese servicio, adelante, pero modifica el contrato, ¿no? Tienes que modificar el contrato para que sea un contrato de prestación de servicios especializados, o de obra especializada, ya no puede ser un contrato simple de prestación de servicios, o de suministro de personal, entonces los que se encontraban en esa figura, en donde adicionalmente dice, va a estar prohibida esa subcontratación de servicios especializados, siempre y cuando no formen parte, o sea, va a estar permitido siempre y cuando no formen parte de tu objeto social, lo primero que tenían que haber hecho las empresas es voltear a ver sus estatutos, nada más para empezar, voltear a ver los estatutos y saber en dónde estoy ubicado, bueno, en ese sentido, por supuesto que una costumbre muy arraigada en el empresariado mexicano, es que voy a constituir una empresa, oye, ¿y a qué se va a dedicar? Pues fíjate que voy a vender computadoras, muy bien, vamos a poner este objeto social de computadoras, pero ¿sabes qué? También ponle que vendo guaraches, y que vendo carros, y que vendo naves espaciales, y también que vendo tacos, ataúdes, ataúdes, que vendo de todo, vendo de todo, dame la posibilidad de que si no voy a vender computadoras, pueda vender cualquier cosa, y entonces empezaron a existir, por supuesto, cualquier cantidad de empresas que hacían de todo, al hacer de todo, obviamente no pueden subcontratar a nadie, porque todo lo haces, tú dijiste que lo hacías, ¿no? Así es, Sí, ese es un pecado capital, que incluso, con todo respeto se ha dicho, asesores corporativos, abogados, que decían, más vale que sobre y no que falte, si sobra no pasa nada, este, y pues bueno, yo creo que esa situación fue, o ha sido desde siempre, ¿no? O sea, te dedicas a todo, es totalmente ilógico, pero pues como no pasaba nada, pues como se podía, porque no pasaba nada, es como ahora a muchos delincuentes, oye, ¿por qué haces eso? Pues porque no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Porque se puede, ¿por qué? Porque no pasa nada, entonces, se puede porque no pasa nada, ya nos damos cuenta que sí pasa, ¿no? Y creo que a lo mejor, fíjate, esta forma de ver, y lo vi en varias reuniones, los contadores, con todo respeto se ha dicho, teníamos la visión, oye, pero va a ser esto, sí, también que reente, ok, habilitar las posibilidades de lo que pueda ser, pero tan específicos, digo, la cláusula, según sea el estilo, con que se haya, oye, hasta 40 apartados para establecer el objeto social, si soy este, hasta flojera da leerlo, ¿no? Sí. Y todo lo que dice, casi casi como el 72 del código de comercio, ¿no? Sí, sí, son 29 fracciones de otra, y cualquier otra que se le parezca, ¿no? Y órale, entonces es de todo, entonces, ¿para qué le quieres contratar si tú dijiste que tú lo haces, ¿no? Claro. Así es, entonces, ese sí es, ese es un tema importante, una depuración, una adecuación a la realidad de un objeto social, punto, digo, así de sencillo, ¿no? Así es. Una adaptación, a una realidad del objeto social. Así. Y verás, ¿qué comentabas? Bueno, y entonces, ya teniendo, ya sabiendo realmente dónde estoy ubicado como empresa, bueno, saber cuáles son mis empleados, cuáles van a ser aquellas personas que realmente pueda yo subcontratar. Habían empresas que subcontrataban al 100% del personal, ¿sí? Porque tenían, ya sea dentro de los grupos empresariales o grupos ajenos, ¿no? En donde tenían el 100% de personal y entonces me lo suministraban. Bueno, en ese suministro de personal, cuando vienen esos cambios, por supuesto que yo seguramente voy a tener que contratar a los empleados que me corresponden, ¿no? A los empleados que me corresponden. La empresa que es la que suministra el personal, bueno, obviamente va a tener un contrato, ¿no? De suministro de personal, un contrato de outsourcing con la empresa beneficiaria de los trabajos. Bueno, yo creo que fue tan dinámico todo esto que estoy casi seguro que dijeron, ah, oye, son tuyos, ahí te van. Así de fácil. Así de fácil. Pásalos. Dice la ley que te los manda, te los envío. ¿Ya? ¿Y dónde están los contratos? Claro. ¿Dónde están los contratos? ¿Dónde están los convenios? Oye, nada más imagínate que yo tengo la empresa de suministro de personal y tu empresa es mi cliente, ¿no? Y te suministro, pues no exageremos, no al 100%, pero sí al 99%, ¿no? Para no exagerar. ¿Eh? Te manda el personal. Y tenemos un contrato. Sí. En donde hay derechos y obligaciones y tendrán y todo lo que en el contrato de suministro de personal, ¿no? También esos nombrados de el famoso outsourcing. Y de repente llega una fecha en donde por cuestiones que tú y yo no negociamos, ahora son sus trabajadores. Oye, ¿me estás quitando mi materia prima donde yo obtengo mis ingresos? O sea, ¿así de fácil me dejo? Hubo una oferta de tu parte para decirme, oye, Miguel, mira, no queremos problemas con las autoridades, está la situación muy complicada, no quiero, ya conozco a tu personal, ya he trabajado en mi empresa, no quiero gastar en otra vez capacitar, en seleccionar personal, todo eso. Negociamos. ¿Cuánto por pasarme a tu personal? Y yo tendría que decir, oye, pues déjame ver, porque me estás quitando mis ingresos, me estás quitando mis modus vivendus, oye, espérame tantito, nada más es de métete unos avisos y ya, ¿no? Claro. Y de aparte, déjame ver, entonces necesito consultarlo con los socios, y tú como empresa también necesitas consultarlo con los socios, o sea, es un requisito tener un acta corporativa en donde, oye, pero entonces se le parece legal que es tu decisión, ¿no te manda solo o qué, no? Si me explico, entonces esas cuestiones de que están, digo, finalmente un acta corporativa que se llama también es un, es, 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 es un contrato. Claro. Es un contrato donde tienes que decir, oye, estamos, vamos a, ahora sí que vamos a hacernos responsables de una nómina que no teníamos. Vamos a hacernos responsables por el tema de los que votaron por la sustitución patronal de unas obligaciones que no teníamos, de compromisos financieros que no tenían. Así es. O sea, eso nomás es de, rápido el aviso porque se vence el término, ¿no? Creo que ahí, ahí, ahí faltó mucho el tema de los contratos. Sí. Para revestir los efectos fiscales y, y cuidado muchachos, la autoridad se va a servir con la cuchara grande en esas revisiones donde, ah, sí, o sea, lo hiciste así nada más porque sí, no, bueno, se votó mejor opinión. Así es, claro. Fíjate que tocas un tema muy importante, uno, uno de las, de las materias que doy en las instituciones es derecho corporativo, ¿no? Y si bien es cierto que el Consejo de Administración y la Asamblea de Accionistas es de donde fluyen las decisiones hacia abajo para realmente dotar, no únicamente con vistas a protegernos en el 69B, sino que darle un sustento al 5A, ¿qué razón de negocios? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te motivó a hacer este tipo de cosas? Nomás fue por el efecto jurídico, o sea, de verdad, si eran, o sea, tu, 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 tu suministro personal era de verdad o nomás era para evitarte obligaciones y responsabilidades. Era, era, era una simulación. Así es. O sea, tan fácil que tú mismo, o sea, sin, Miguel no dijo nada y tú solito prestaste los avisos, ¿no? O sea, me robaste a mi personal, incumplimiento de un contrato, ¿hay demandas de eso? Pregunto, ¿hay demandas de eso? Señores, está más que claro, es como el niño de que yo no vi el chocolate, tiene toda la boca manchada de chocolate, las avestruces, digo, tantas cosas que estamos dejando fuera. Así es. Y es más, incluso, donde sí fue hecho, donde sí era un suministro real, porque también hay unos que son reales, ¿no? Muchos fueron manipulados. Así es. Nada más para, para, para deslindarse de responsabilidades con los trabajadores, ¿no? Sí. Y lo están haciendo de esa forma. ¿Qué están diciendo? Pues aquí, aquí hay simulación. Y la autoridad, pues, va a decir, pues ya pasó y no ha pasado nada. Pues no, tiene cinco años. Así es, tiene cinco años. ¿Para qué me apresuro? En lo que preparo bien, ¿qué es lo que voy a pedir? ¿Cómo voy a tocar las puertas? Y ojo ahí con el tema de fecha cierta. Ahí sí hay problemas con fecha cierta. Porque no lo hicieron. ¿Lo vas a hacer ahorita? No entiendo tu tema de fecha cierta. Así es. Cuidado con eso. Bueno, salvo tu mejor opinión, Rafael. Sí, por supuesto. Y mira, y en este sentido de dónde fluyen o dónde deben de fluir la toma de decisiones de las empresas, bien apuntabas acerca de un representante legal único, el administrador único. Llega a estar descobijado en el terreno de la toma de decisiones porque él es el que toma esas decisiones legales. Claro. Sí, el consejo de administración sí tiene de una u otra manera la manera de sustentar el hecho de por qué toma ciertas decisiones de decir vamos a absorber a 100 trabajadores. ¿Por qué? Porque obviamente sí lo necesitamos. Darle, vestir, vestir esa, esas decisiones desde el consejo de administración que deben de tener sus minutas. Y eso además recordemos que esas minutas es parte de la contabilidad para efectos fiscales. Sí, son elementos para poder demostrar temas de este. Incluso fíjate una toma de decisión tan importante, hablando corporativamente en la mayoría de las sociedades que son S.A. Si mal no recuerdo el 172 de la ley de gestos mercantiles donde está el fundamento de esa acta anual que llamamos de procesos financieros. Pero no nada más dice eso. Dice oye y cuáles las proyecciones de la empresa. Exacto. O sea proyectaste adquirir los trabajadores o fue o sea. Porque un buen día lo decidiste. Sí, sí. De repente hoy amaneciste de buenas y dijiste que sean míos. Yo los acobijo ahora. Ahora soy mamá gallina. Hay cuestiones muy importantes en esto que va a tener efectos fiscales importantes. Rafael, hay una pregunta. Sí, claro. Por favor aquí de los amigos del auditorio en donde, dice buen día, tengo dos preguntas. Una, ¿en qué caso es necesario para efectos fiscales la evidencia verificable de una fecha cierta en un contrato? Es una de las preguntas que nos hace. Y yo dice, por el tema de ahorro de dinero, ¿qué otros medios existen para dar fecha cierta a un contrato sin un notario público? Gracias y felices por el programa. Al contrario, muchas gracias. Ok, fíjate que yo opino en este terreno de fecha cierta que las sociedades mercantiles de una u otra manera sí tienen los elementos de poder dotar de fecha cierta sin ir al notario, ¿sí? Lo suben al portal de la Secretaría de Economía, suben esos actos jurídicos desde las asambleas de accionistas, pueden subir esas minutas del Consejo de Administración, donde el Consejo de Administración toma ciertas decisiones, ciertos proyectos, porque además el Consejo tiene que dar ese reporte a la asamblea de accionistas, dice, de todos aquellos proyectos que están en curso. Y la página habla proyecto y proyecciones en el 5A del Código Fiscal de la Federación, me lo está ligando. Es decir, tú tienes información contemporánea, ¿qué es las decisiones del Consejo de Administración? Bueno, en el momento en que tú lo subes al portal de la Secretaría de Economía, lo estás dotando de certeza jurídica y de fecha cierta. Una de las tesis de darle fecha cierta que de verdad es absurdo es la muerte de uno de los firmantes, lo cual bueno, no. Lo que yo opino en ese sentido es, obviamente no gastar en un notario. Un notario te puede dar dos tipos de testimonios para dotarlo de fecha cierta. Uno, la protocolización del acto jurídico y otro, únicamente que te firme, que te dé un sello de una copia certificada de sus documentos, que es mucho más barato. Te va a costar, no sé, doscientos pesos por cada hoja. Pero cuando hace una protocolización de un documento, por supuesto que le da certeza jurídica al respecto. Es más caro. ¿Qué es lo que quiere la autoridad? A mi juicio, un tema que puede ser peleable es la firma electrónica de las partes, ¿sí? Que las partes se puedan subir a ciertos portales que son gratuitos. El Banco de México es un portal gratuito. En donde uno sube el documento, lo firman las partes de manera electrónica y guardas el archivo, el archivo electrónico. No le gusta la autoridad, pero perdón, no voy a andar gastando cada vez que yo haga un contrato. Si tengo 500 proveedores, no voy a andar gastando en un proveedor que un día va a venir a decir, oye, pues te voy a cambiar los focos. Yo compro los focos y tú cámbiame el cableado. Y aparte, aparte es una de las funciones, digamos, del administrador cuidar los bienes de la empresa. O sea, a lo mejor puede ser una empresa grandota, pero está cuidando 30 mil pesos. Oye, pues esa es su función. Esa es su función. Esa es su función. Cuidar los dineros, sobre todo en la mayoría de las empresas que son las CSA, o en general las mercantiles, ¿no? Así es. Esos son mercantiles. Así es. Buscan generar una utilidad. Fíjate que yo me atrevería a sumar a tu respuesta. Dos puntos más. Uno, uno ya lo comentamos, que es, oye, esa figura que te lo pide o no te lo pide. Porque también el acto jurídico es siempre y cuando cumplas con las formalidades que la ley te pide. Y no siempre es que si sobra no hace daño. No, espérame. Estoy cumpliendo con la ley, estoy en el acto jurídico. ¿Estaremos de acuerdo? Correcto. Entonces, si la ley me lo pide, tiene que ir. Si no me lo pide, pues no tiene que ir. Así es. Y un punto más que me gusta, bueno, primero como punto para saber si sí o si no. Segundo, mi control interno. Así es. ¿Cuánto tiempo tengo para resolver un contrato a un proveedor o a un cliente? Eso está en mi control interno o es eterno, o lo puedo poner cuando yo quiera. ¿Quién no lo tiene que autorizar? También eso da temas de fecha cierta y la cuestión del registro contable, lo que se vincula con la cuestión contable. Pero yo también, y para efectos también de materialidad, pero para fecha cierta, también tengo en mis procedimientos, mis manuales de procedimientos, eso también me pueden dar el tema de fecha cierta. Claro, si con unos cumplos y con unos no, o voy diciendo pues, le voy a decir pues ¿cuáles controles? No tienes controles, ¿no? Así es. Y yo estoy seguro que un gran porcentaje de las empresas en México tienen control interno, el problema es que no lo tienen documentado. Claro. Y eso es lo que deben de tener. ¿Qué te dicen tus manuales de control interno? Oye, pues, estoy una empresa pequeña, ¿no? Tengo 20 trabajadores, pero tengo mi propio control interno y yo soy el que firma los cheques, el que ya sé que Juanita hace las facturas, pero enganito es el de tesorería. Bueno, entonces documenta esa parte que sí existe y llévala a la formalidad y a la práctica para que tú puedas demostrar en qué momento sí y en qué momento no. Debes de protocolizar, debes de dotarlo de fecha cierta. Fíjate que la fecha cierta yo lo asimilo un tanto cuanto a lo que antes teníamos como parte del activo fijo, ¿no? Hace 30 años. Oye, ¿compré un engrapador? ¿Es activo fijo o no? Pues no. Oye, es que es de oro. Ah, entonces sí, ¿no? Y ahí es para de adorno, ¿no? Exactamente, exactamente. Hasta que ya poco a poco ha migrado esa parte de decir que es un activo fijo, que es un cargo, que es un gasto diferido, ¿no? Y que es un gasto realmente que tengas por una empresa. Entonces yo creo que poco a poco tendemos que ir avanzando en eso de materia jurídica. Y esta pregunta me hace muy interesante, cosa que agradezco. Yo adicionaré un criterio personal más. Si tengo que probar la fecha cierta, pues debo de poner mis mitigantes de riesgo. ¿Cuál es mi riesgo? Que no me la reconozcan. Pues debo de poner todos mis controles como un mitigante de riesgo para que mi fecha cierta quede totalmente clara dentro de mis manuales de procedimientos, ¿no? Que sería, en términos generales, mi control interno. Es tu mejor opinión, Rafael. Así es. Fijar a partir de qué monto o sobre qué tipo de contratos. Claro, claro, sí. Si merece la pena llevarlo al terreno. Por supuesto que sí, que no. Y entonces, ¿dónde está? En los manuales de procedimiento. En los manuales de procedimiento, ¿no? Y con eso creo que no habría ningún problema, ¿no? Y también ahí mismo, también estoy reflejando cuidar los dineros. Sí, porque pues no nada más es gastarle, 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 pues no. Más caro el canto que la salón diga, ¿no? Así es, así es. Y entonces, uno de los puntos también importantes de esto de los contratos, creo yo, es que como, pues no, es un primer programa de una serie, pero me gustaría hacerte un punto importante de estos contratos. Hay opiniones, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Rafael, en decir, oye, la ley fiscal me exige el contrato o no me exige el contrato? ¿Puedo entender lo que sí me lo exige? O, como no me lo pide, pues no es una obligación tenerlo. Porque no olvidemos que las obligaciones no se presumen, se demuestran. Pero de lo que es ese estudio, ese análisis de la ley, ¿sí? ¿Cuál es tu opinión? ¿La ley realmente sí se está, sí te obliga a tener el contrato o no te obliga a tener el contrato? No, fíjate, en mi opinión no lo obliga. ¿En qué momento lo obliga? Lo obliga en facultades de comprobación. Sí, cuando te pide, dame los contratos que tienes de prestación de servicios o de venta de bienes, pues bueno, a ver, oye, soy una empresa que vende al público en general, ¿no? ¿Cómo voy a tener un contrato en donde esté vendiéndole al público en general? Claro. Entonces, en esta parte de mitigar riesgo, de tener un control interno, de saber efectivamente cuáles son aquellos contratos o cuáles son aquellas operaciones relevantes, ¿no? Ley de Pareto, el 80-20, ¿cuáles son las que yo realmente debo de tener o debería de tener como parte de mis controles de contratos? No únicamente de proveedores, sino también de clientes. Claro. También de clientes. Por supuesto. De los dos. No me lo exige la ley, no es parte de un requisito ni de una deducción. Yo creo que en algunos casos sí es importante para efectos de ingresos. El contrato de rendamiento, un contrato de prestación de servicios, ciertos contratos en donde estás vendiendo un intangible y que ese intangible que se encuentra representado en un ingreso para la compañía, evidentemente en cuál va a ser el momento en donde vas a tener que acumularlo para efectos fiscales, hayas o no emitido el CFDI. Claro. En materia de deducciones, por supuesto que las deducciones tienen todos los requisitos de ley, ¿sí? Y hasta que no cumplas el último no lo puedes hacer deducir. Si lo cumples. Si lo cumples. Si llegas a ello, ¿no? Si llegas a ello. Pero en materia de ingresos, la parte importante es proteger esos ingresos es decir, ¿cuál es el riesgo que yo tengo de una acumulación de ingresos cuando es ya de vengado, cuando me depositaron? Si me están depositando, evidentemente eso puede ser que ya sea un ingreso y cómo lo debo de documentar. Una de las malas prácticas que yo veo en muchas empresas es, ah, pues llévatelo a ese depósito, aportaciones para futuros aumentos de capital. Y recordemos que tiene que haber dos actas cuando uno hace ese tipo de operaciones. La primera, en donde los accionistas den vida a la cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital e inviten a los accionistas a que aporten ese dinero que va a ser finalmente un pasivo a cargo de la empresa, aportado por los accionistas pero autorizado en una asamblea. Y si esa asamblea, por supuesto, la llevamos al entreno de los contratos. Es el efecto. No nada más úsalo de salvavidas porque llegó la autoridad, no se está preguntando, por supuesto. Tener las acciones correspondientes, tener el libro de registro de accionistas, tener el libro de variaciones en el capital. Bueno, entonces, si voy a tener un ingreso que realmente está prestando uno de los accionistas o uno de los cercanos a los accionistas, bueno, documentarlo, dotarlo. ¿Cómo lo pueden dotar en fecha cierta? Bueno, lo suben al portal de la Secretaría de Economía y en ese momento ya le pueden demostrar a la autoridad que en ese momento que se hizo el depósito, que se hizo el acto jurídico, que se hizo cierta venta o que hubo ciertos ingresos, o si son ingresos o no son ingresos. Claro, claro. Y bueno, y ahí, amigos, comparto la opinión del doctor Rafael en el sentido de decir, establezcamos bien nuestras políticas. ¿Cuándo sí contrato? Digo, no, no, vamos a comprar el café para el personal, pues no voy a poder hacer un contrato con las tiendas de autoservicios, de comprarse de despensa, por llamarlo así, para la empresa, ¿no? Pero sí pongamos bien nuestras reglas. ¿Dónde sí se requiere el contrato? Porque no olvidemos que también la materia fiscal nos habla de figuras jurídicas y hay que ubicarse, dice el artículo sexto, en la institución jurídica o, de hecho, prevista en la ley. Entonces, en la medida posible, también pongamos ahí, lo menciono de esta forma, el mitigante de riesgo, ¿no? ¿Dónde sí hubo un riesgo? ¿Dónde no hubo un riesgo? Como también hace rato lo comentabas, ¿no? No voy a ir a esas tiendas de autoservicios donde la computadora, pues no se va a hacer el contrato, ¿no? Pero a lo mejor, incluso hasta de un automóvil, pues se da la factura, o sea, todo eso. O a lo mejor si es un financiamiento, habrá un contrato, pero no se la comproba directamente. Pues, Rafael, como siempre, el tiempo nos apremia. Muchas gracias por estar en este programa. ¿Algún comentario final que quieras hacer a nuestros amigos televidentes? No, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy honrado de estar aquí contigo platicando de estos temas. Es una lástima que una hora pase rápidamente. Es una lástima. Y, pues, bueno, únicamente invitar a los escuchas que es importante tener todo en orden y documentado. Sí, eso es lo importante. Yo les digo a mis alumnos en clase, digo, a ver, ¿quién tiene más éxito en un juicio? ¿El que dice la verdad o el que aporta las pruebas? El que aporta las pruebas, ¿no? Sí, pues, un juez no imparte justicia, aplica la ley. Aplica la ley. Se lo probó, ¿no? Así es. Así es. Y tener todo documentado, cada paso de las operaciones que estén haciendo, y de acuerdo con las políticas y control interno, decir, este tipo de operaciones en el fondo y en la forma merecen un contrato. Y este tipo de operaciones, cuando llega a haber un cambio, y yo necesito hacer una deducción, necesito tener un convenio. Pero ahí nos quedó todavía muchos temas del convenio en el tintero. Claro. Pues, Rafael, muchísimas gracias. Gracias nuevamente. Te agradezco mucho tu apoyo en este programa de consultorio fiscal. También te deseo la mejor de las suertes en esta contienda por la presidencia. Muchas gracias. Espero que haya muy buenas, hay buenos proyectos, hay buenos planes. Espero que haya muy buenos resultados. Seguramente así va a ser. Sí. Y, amigos, también a ustedes les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este programa de consultorio fiscal con este tema de efectos fiscales de los contratos. Primera parte. Los esperamos dentro de hoy en ocho para la segunda parte de este tema de efectos de los contratos. Soy Miguel Ángel Martínez Zuc. Espero que tengan muy buen día, muy buena mañana. Y recuerden, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después, con análisis y creatividad, juguemos a ganar. Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buen día. Hasta el siguiente programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!